¿Qué es la Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales? La Red es una alianza entre fundaciones empresariales y empresas con actividad social que se unen para alinear las opciones de apoyo y así lograr unificar la labor social en nuestro país. Paralelamente, dentro de esta red, las organizaciones de la sociedad civil podrán contar con un espacio único para profesionalizarse y capacitarse dentro de los criterios internacionales que rigen la actividad social. ¿Quiénes pueden ser parte de la red? Fundaciones Empresariales Empresas Socialmente Responsables Organizaciones de la Sociedad Civil Asociaciones Civiles Instituciones de Beneficencia Pública Instituciones de Asistencia Privada y Organizaciones No Gubernamentales ¿Qué hace la red? La red trabaja en tres líneas de acción Mejorar y estandarizar la actividad social en México Profesionalizar y capacitar a las organizaciones de la sociedad civil Incentivar alianzas y sinergia entre sus aliados para multiplicar beneficios Nos unimos para articular esfuerzos y lograr así ser el referente único en México y América en materia de prácticas sociales y estándares de apoyo Situándonos como pioneros y líderes en materia social y con el mismo nivel de las prácticas sociales internacionales Te invitamos a unir esfuerzos y ser parte del núcleo de la red de asociaciones y fundaciones empresariales ya que esta es la única forma de poder llegar a más personas y ser realmente factores de cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!